Música Anoche después que salí del templo Sentí mucha pena Al ver que mi cuerpo estuvo presente Pero mi alma no Entonces llorando por este camino Miré las estrellas Y vi la distancia que había en mi alma A mi Señor Llegando a mi casa Entré mi cuarto y doblé mis rodillas Con mi alma humillada Miré hacia el pasado Con mucho dolor Pasé tantas veces sentada en la iglesia Oyendo mensajes Que tiempo perdido Si no he obedecido Tu ley mi Señor Y pienso angustiada Cien horas más tarde Llegar a la muerte A buscar mi alma Y yo en la iglesia Sin seguridad Más ahora yo entiendo Que ser un creyente Es vivir con Cristo Encontrarse hoy listo Con plena certeza De la eternidad Por eso que ahora Prometo ya nunca Ser solo apariencia Que causa vergüenza Que causa vergüenza Para la muerte Para la muerte A buscar mi alma Y yo en la iglesia Sin seguridad Más ahora yo entiendo Que ser un creyente Que ser un creyente Es vivir con Cristo Encontrarse hoy listo Con plena certeza De la eternidad Y ahora yo afirmo Si en horas más tarde Llegar a la muerte A buscar mi alma Yo respondería En mi antiseño Pues he comprendido Que cosa terrible Es ser condenada Si Cristo Si me ofrece Tan solo por gracia Su gran salvación Y ahora yo afirmo Si en horas más tarde Llegar a la muerte A buscar mi alma Yo respondería En mi antiseño Pues he comprendido Que cosa terrible Es ser condenada Si Cristo Y me ofrece Tan solo por gracia Su gran salvación Si Cristo Y me ofrece Tan solo por gracia Su gran salvación Si Cristo Y me ofrece Tan solo por gracia Su gran salvación Si Cristo Tan solo por gracia Su gran salvación En mi antiga Su gran salvación Si Dios Gracias.